Bienvenido al módulo Evaluación de Datos, Información y Contenidos Digitales. Mi nombre es Roberto Sotomayor y en esta primera semana vamos a desarrollar el tema Evaluación de los Resultados de la Búsqueda de Información, la primera parte. Te deseamos muchos éxitos en este segundo curso y esperamos que los temas sean de tu agrado y puedas sacar el máximo provecho. Los puntos que vamos a desarrollar esta semana son los siguientes. Primero vamos a continuar con las fases del diseño de una estrategia de búsqueda. En esta oportunidad vamos a continuar con la fase 3 que tiene que ver con la evaluación. Vamos a revisar los resultados de búsqueda que hemos hecho en el anterior curso para poder determinar la pertinencia y confiabilidad de los resultados. Vamos a mejorar esas búsquedas de tal manera que podamos obtener mejores resultados y convenientes para poder satisfacer mi necesidad de información. Luego veremos criterios de evaluación de fuentes de información. Vamos a específicamente ver en esta semana dos puntos. Criterios relacionados a las fuentes de información tradicionales, que eso es bastante rápido lo que vamos a ver. Y no vamos a centrar más en los criterios de evaluación de fuentes de información de revistas académicas y o científicas. Recordemos que las fases del diseño de una estrategia de búsqueda se compone de cuatro elementos. En el anterior curso hemos visto la planificación y consiste justamente en definir un poco mi tema, hacerlo más específico, encontrar los operadores de búsqueda y los términos de búsqueda adecuados. Luego, en el segundo punto, hemos hecho la ejecución, es decir, hemos buscado en recursos de acceso abierto, hemos buscado en recursos de dejado de información. Y ahora, en este tercer elemento, lo que vamos a hacer es evaluar los resultados de búsqueda. Vamos a determinar sus grados de pertinencia y confiabilidad de las fuentes encontradas. Y luego, al finalizar el curso, vamos a ver la parte de registro, que tiene que ver un poco con dónde vamos a colocar los resultados que hemos obtenido. Debemos tomar en cuenta que, en base a los resultados obtenidos, hay dos aspectos que debemos considerar. Primero, independientemente de la cantidad de resultados, ya sean muchos o sean pocos, nosotros tenemos que evaluar su pertinencia. Es decir, si es que los recursos que hemos encontrado van a satisfacer nuestra necesidad de información. Independientemente de la cantidad, vemos su pertinencia o relevancia. Un segundo punto, o un segundo aspecto, es ver el tema de la confiabilidad. ¿Qué tan confiable son las fuentes de información donde hemos encontrado las búsquedas que han resultado de la ejecución de nuestra estrategia de búsqueda? Nosotros hemos probado en recursos de acceso abierto que hemos recomendado, hemos probado en fuentes de información de la biblioteca, entonces tenemos cierto grado de confiabilidad. Pero, puede darse el caso de que nosotros hagamos búsquedas en otro tipo de fuentes. Va a depender mucho de la temática que estemos investigando. Y, ahí tenemos que centrarnos más en evaluar si es confiable la fuente de donde yo estoy extrayendo la información. Esa parte de la confiabilidad es una parte importante con respecto a la evaluación de la búsqueda de información en este curso. ¿Qué es el resultado de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda? Tomando en cuenta lo anterior, hay tres aspectos interesantes que debemos evaluar en los resultados de búsqueda. Habíamos comentado sobre la cantidad de los resultados obtenidos. Esto puede ser variable. En algunos casos, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de resultados, quizás más de las que debemos obtener. Por ejemplo, si obtenemos 1500 o 2000 resultados, evidentemente nosotros no vamos a examinar todos los resultados. Tenemos que acotarlo a un número racional en que podamos revisar cada una de las fuentes. Por ejemplo, si tenemos muchos resultados, demasiados resultados, lo que debemos hacer o lo que recomendamos es que ustedes apliquen filtros, utilicen los campos, pueden agregar otros operadores, agregar el operador add, el operador node, de tal manera que podemos especificar y acotar los resultados de búsqueda. Incluso podemos agregar otros filtros, por ejemplo, filtros por año, filtros por tipo de documento, etc. En otros casos, vamos a encontrar muy pocos resultados, demasiado pocos. En ese caso, nosotros debemos verificar de nuevo nuestros términos de búsqueda. Podemos utilizar el operador OR, podemos encontrar sinónimos o categorías superiores, de tal manera que podemos utilizar otros términos relacionados. Y de ser el caso, si aún así no encontramos mucha información, debemos reevaluar toda nuestra estrategia de búsqueda. Eso es importante porque nuestra estrategia no es permanente, no está escrito en piedra. Si es que corresponde, debemos reevaluar y modificarla. Eso con respecto a la cantidad. El segundo aspecto, que tiene que ver con la pertinencia o la relevancia de la información que yo he encontrado, hay tres puntos que debemos ver. Primero, recuerden que en la mayoría de base, de datos, donde ustedes hagan la búsqueda, estamos hablando de base de datos bibliográficas, ustedes pueden ordenar los resultados por relevancia. Para la base de datos, como se les ha explicado en el curso anterior, la relevancia es la mayor cantidad de veces que se repiten nuestros términos de búsqueda en un registro. Segundo, para detectar la relevancia o pertinencia de la información que estamos encontrando, tenemos que evaluar varios aspectos, pero casi todos los aspectos están relacionados al contenido. Debemos revisar bien los registros. En los registros están generalmente los datos de la investigación o los metadatos, como se conoce, y verificar su alcance o profundidad temática. Eso con respecto a la relevancia. Con respecto a la calidad de las fuentes, y en este caso estamos hablando de fuentes en general, hay que evaluarlas para ver qué tan confiables son esas fuentes para que yo pueda utilizarlos en mi investigación. Hay características internas y externas que vamos a tomar en cuenta. Evidentemente, las internas ya vienen del punto 2, en que yo hago una revisión y un análisis del contenido, pero también hay otras características que nos van a poder indicar si es que esta fuente es confiable. Vamos a revisar temas de la autoría, la actualidad o actualización de la información, tipo de documento, etc. Entonces, esos tres aspectos son importantes y vamos a tomarlos en cuenta cuando evaluamos los resultados de búsqueda. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Estoy haciendo acá una búsqueda en una de las bases de datos que encontramos en la biblioteca virtual. Esta base de datos se llama Scopus. Como ustedes saben, Scopus es una base de datos bibliométrica donde se incluyen los resúmenes y citas de información de diversas áreas temáticas. Estoy haciendo una búsqueda básica en la sección de documentos y mi tema de búsqueda contaminación ambiental lo estoy poniendo en inglés. Como les había dicho, en esta base de datos hay que poner los términos en inglés y le estoy poniendo las comillas para que me busque exactamente esas dos palabras en ese orden. Y la búsqueda la está realizando dentro del título del artículo resumen y palabras clave. Al momento de yo presionar búsqueda sin agregar ningún otro término estoy obteniendo cerca de 64,705 documentos. Son las cantidades de resultados que obtengo en esta base de datos solamente con este término de búsqueda. Entonces, vemos de que 64,705 documentos es demasiada información. No vamos a poder revisar esa cantidad de documentos y por lo tanto, tenemos demasiados resultados. Lo que corresponde es acotarlo y precisarlo para que mi búsqueda sea más óptima. Continuando con el ejemplo anterior, ahora estamos en la misma búsqueda básica dentro de Scopus, pero estamos haciendo algunas especificaciones. Primero, no estoy haciendo la búsqueda por contaminación ambiental, que es un término más amplio y abarca diferentes temas. Estoy especificando con contaminación del agua y para este término de búsqueda le estoy indicando a la base de datos de que busque ese término dentro de las palabras clave del autor. Entonces, estoy apariéndome de la opción de operador de campo. Luego, he agregado otro término de búsqueda que en este caso es Perú. Recuerden que no tengo por qué poner con mayúsculas o tilde, es irrelevante en las bases de datos. Y en este caso, estoy indicando que también ubique la palabra Perú dentro del título del artículo, resumen o palabra clave. Tanto para Perú como para contaminación de agua, estoy buscando una relación. Esa relación me la va a dar el operador booleano. En este caso, estoy escogiendo el operador add. Como ustedes saben, es un operador que me ayuda a especificar la búsqueda y, digamos, si esto lo vemos a conjuntos, estoy haciendo una intersección de conjuntos. Muéstrame los documentos que contengan contaminación del agua y que a la vez contengan la palabra Perú. Entonces, estoy especificando mi búsqueda. Adicionalmente, he utilizado un filtro por años y estoy indicando que me busque desde los últimos cinco años, desde 2007, incluso hasta el presente, hasta el 2022. Al ocultar de esta manera mi búsqueda, solamente estoy obteniendo 22 documentos, 22 resultados. Es decir, de lo que tenía 64,000, hemos bajado a 22. Probablemente estos 22 documentos van a ser más pertinentes para el tema de investigación. Probablemente digo porque ustedes tienen que ir viendo. Siempre esto es probar. Ya tengo 22 documentos, qué tan pertinentes son. Luego puedo ir ajustando un poco más los términos de búsqueda, ampliando, de repente utilizo otro campo o voy cambiando de repente el periodo de tiempo, etc. Entonces, no es algo siempre permanente. Siempre tienen que ir reevaluando los resultados de búsqueda hasta encontrar una cantidad adecuada de resultados que ustedes puedan revisar uno por uno. Veamos ahora otro ejemplo que vendría a ser lo opuesto. Estoy haciendo una búsqueda igual dentro de Scopus. Mi tema de investigación en este caso es plagio. Y el tema plagio lo estoy buscando con el operador de campo palabras clave. O sea, que me busque plagio como palabra clave. Luego también estoy usando el término este, latinoamérica en inglés. Y esa palabra que está con comillas me está buscando dentro del título del artículo resumen y palabras clave. Ambos términos de búsqueda están vinculados por el operador boleano ad. Y al hacer la búsqueda de esta manera solamente tengo tres documentos como resultado. Es decir, muy pocos resultados como para poder iniciar un trabajo de investigación. Tengo que reevaluar mi estrategia de búsqueda. Continuando con el ejemplo anterior pues estamos reevaluando ahora nuestra búsqueda. Por ejemplo, aparte de colocar el término de búsqueda plagio hemos buscado un término relacionado que en este caso es integridad académica. Y entre estas dos palabras o entre estos dos términos estamos colocando el operador boleano OR. De tal manera que o nos devuelve documentos que tienen la palabra plagio o nos devuelve documentos de integridad académica que también es un tema relacionado con mi este o bueno, es uno de los aspectos de mi términos de búsqueda o mi tema de búsqueda. Ahora, también estoy indicando que no solamente busque con palabras clave sino que busque algo más amplio dentro del título del artículo resumen y palabras clave. Mantengo el operador AND para vincular los términos de la parte superior con la parte inferior y en la parte inferior ya no estoy colocando América Latina más bien estoy haciendo una búsqueda específica en ciertos países que son de mi interés. Por ejemplo, pongo Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia. Podría añadir más pero entre cada país como pueden darse cuenta estoy agregando el operador boleano OR de tal manera que o me busca información de Perú o me busca de Brasil o de Argentina o de Colombia. Es decir, al final me va a sumar toda esa información en vez de provocar una intercepción. Es una forma de reemplazar a un término amplio que podría ser Latinoamérica. No necesariamente la palabra Latinoamérica va a estar dentro de los resultados. Quizás podemos ir de país en país. Podría poner acá todos los países pero siempre colocándole el operador boleano OR. Y en el caso de los países en que puede haber este variable en cuanto al nombre del país si está en inglés o en español por ejemplo Brasil. Brasil en algunas búsquedas en algunos resultados vamos a encontrarlo con S y en otros resultados que probablemente están en inglés vamos a encontrarlo con Z. Entonces para encontrar ambos resultados a la palabra Z o a la letra Z o la letra S le estamos poniendo un operador que en este caso es el operador de pregunta para que sea independiente la búsqueda de la base de datos con la S o con la Z y así ampliamos los resultados. Al hacer esta búsqueda de esta manera ya no tenemos tres resultados ya tenemos setenta resultados de búsqueda y ya es un poco más de documentos que podemos examinar y evaluar para nuestra búsqueda de información es decir ustedes siempre tienen que reevaluar los resultados de búsqueda para un poco encontrar cierta cantidad que sea pertinente para iniciar su investigación tienen siempre la posibilidad de reevaluar sus términos de búsqueda ajustar los filtros los operadores etcétera hasta llegar a un punto racional de resultados de búsqueda bien ahora vamos a entrar a la parte de criterios de evaluación de las fuentes antes de encontrar los criterios específicamente y analizarlos y revisarlos debemos considerar algunos aspectos interesantes ¿no? por ejemplo no todas las fuentes que encontremos en nuestra búsqueda de información aún siendo rigurosas aún siendo fiables van a ser útiles para nuestra investigación es decir útiles para satisfacer nuestra necesidad de información pueden ser muy confiables pero no nos resuelven nuestro tema ¿no? entonces eso debemos tomar en cuenta analizar nuestro resultado de búsqueda independientemente de su fiabilidad tenemos que analizar la pertenencia luego siempre es necesario contrastar las fuentes de información no basta con una es decir cuando nosotros analicemos nuestra fuente de información vamos a encontrar varios criterios no basta con tener solamente un criterio ¿no? tenemos que revisar más de uno de preferencia de tal manera que podamos tener mayor certeza de que esta fuente de información es confiable no nos guiemos solamente por un aspecto por ejemplo el autor o este de repente el editor ¿no? tenemos que revisar varios aspectos para poder determinar si es que una fuente es confiable para poder utilizarla en mi investigación ¿no? entonces por eso se indica utilizar más de un criterio para seleccionar una fuente ¿no? entonces esos son algunos de los aspectos que ustedes deben tomar en cuenta para minimizar los errores que podemos encontrar al examinar fuentes de información que de repente no provienen de las fuentes que hemos recomendado y por ello nosotros tenemos que revaluarlo ¿no? tenemos que evaluar estas fuentes que vamos encontrando las primeras fuentes de información que vamos a revisar con respecto a los criterios de evaluación de resultados son las fuentes de información tradicionales es decir lo que nosotros generalmente encontramos en bibliotecas ya sean libros impresos revistas u otro tipo de documentos ese es en el caso de que sean impresos y también la información que nosotros podemos recuperar de base de datos bibliográficas que también las podemos encontrar en la biblioteca virtual esta información como les dije anteriormente no necesariamente nosotros vamos a evaluarla en el sentido de saber si es confiable o no ya que de por sí estas fuentes de información tradicionales tienen una evaluación previa esa evaluación previa la realizan por ejemplo las editoriales de los libros o los proveedores de esta base de datos bibliográficas ellos al elaborar este material pues tienen un proceso riguroso de evaluación son expertos en ciertas áreas en ciertas temáticas que desarrollan el contenido de los libros ya sean impresos o digitales y bueno son editoriales confiables algunas son bastante conocidas en el ámbito universitario es decir yo no tengo por qué reevaluar la confiabilidad de estas fuentes porque ya hay una evaluación previa adicional a eso incluso los libros o base de datos que tenemos de libros digitales etcétera o revistas impresas o libros impresos pasan también por una evaluación si esta información se va a utilizar en algún curso en la universidad pues tiene una evaluación previa de la área académica quienes ellos escogen la bibliografía básica de los cursos y también pues hay un proceso de curación de contenido por parte de personal de la biblioteca es decir no vamos a evaluar la confiabilidad de estas fuentes de hecho que hay internamente algunos criterios que se utilizan pero a nivel de usuario ustedes pueden confiar tranquilamente en esta información es decir en los libros que usted puede encontrar en físico en la biblioteca o digitales en la biblioteca las revistas etcétera y las bases de datos bibliográficas que también pasan por un proceso de evaluación por los proveedores de justamente estos recursos es decir estas fuentes de información tradicionales para nosotros como usuarios no va a implicar una evaluación de la fiabilidad de estas fuentes el segundo grupo vendría a ser la fuente de información de revistas académicas científicas no necesariamente están dentro de una base de datos académica o bibliográfica hablamos en general de revistas académicas y científicas que podemos encontrar en base de datos o podemos encontrar de repente por nuestra propia cuenta realizando búsquedas en internet por eso es que se precisa cierta evaluación de estas fuentes y hay diferentes formas de evaluar una revista o los contenidos de una revista podemos hacer una evaluación a la revista misma en base a ciertas características podemos evaluar al autor de un artículo o en general estas revistas y esos autores también son evaluados o analizados en ciertas bases de datos o índices internacionales en el caso de las revistas hay de diversos tipos como hemos visto en el anterior curso hay revistas de divulgación pero hay otras revistas que son más académicas científicas y que estas revistas como parte de sus funciones o tareas consiste en que revisan los manuscritos que se envían por parte de una evaluación que realizan expertos esa evaluación de los manuscritos enviados a la revista lo realizan revisores o evaluadores también conocidos como evaluación por par y ellos verifican los manuscritos antes de ser publicados es decir verifican el contenido esta evaluación por pares es una característica importante de las revistas académicas y científicas si una revista no cumple con esta evaluación por pares podríamos dudar un poco de la calidad de los contenidos que tiene luego también nosotros podemos analizar por los autores en el caso de los autores nosotros vamos a ver por ejemplo quienes son los autores que tienen o han publicado más acerca de una temática esos son los autores que nosotros podemos llamarlos como autores de tendencia hay otros que dependiendo de la temática o la búsqueda que hacemos encontramos que son los pioneros en hacer investigación sobre un tema a ellos generalmente también se le llama autores seminales es decir son los autores que originaron o la investigación acerca de un tema luego también las revistas académicas o científicas si es que quieren tener mayor impacto o ser más reconocidas o difundidas a nivel mundial generalmente postulan a ciertos índices o ciertas bases de datos y las más comunes o digamos las que más frecuentemente una revista postula es a Scopus o World Science son bases de datos pero generalmente también se le llama índices y bueno Scopus y World Science albergan toda la información de las últimas investigaciones que se hacen a nivel mundial en diferentes áreas temáticas y para que una revista esté dentro de Scopus o World Science deben cumplir con ciertos criterios criterios de calidad y criterios de impacto una vez que una revista está dentro de Scopus o World Science y a la revista pues se la rankean por área de conocimiento y para poder rankear a la revista se utilizan generalmente dos criterios por ejemplo en el caso en el caso de World Science se utiliza el indicador SJR y en el caso este de perdón en el caso de Scopus se utiliza el indicador SJR y en el caso de World Science se utiliza el factor de impacto que lo ubicamos en el Unarchitation Report o JCR es decir yo podría buscar una revista y ver de acuerdo a estos dos indicadores este en qué en qué categoría está dentro de un área temática por ejemplo si yo estoy en un área temática de medicina así de forma general en Scopus probablemente hayan no sé 300 revistas de medicina el primer 25% de esas revistas va a ser revistas del cuartil 1 el siguiente 25% revistas del cuartil 2 y así hasta el último cuartil que sería el cuartil 4 es decir lo que hacen estas bases de datos o índices es ordenar las revistas por áreas o categorías temáticas y las rankean hacen estos rankings en base a alguno de estos dos indicadores hay más indicadores pero los principales son estos dos y las dividen por cuartiles hasta 4 cuartiles entonces una revista dentro de Scopus o WebScience puede estar en cuartil 1 2 3 y 4 dependiendo si es que está en el primer 25% de esa lista de revistas en el segundo 25% en el tercero o en el cuarto 25% entonces una revista puede estar en cuartil 1 y una revista otra revista puede estar en cuartil 4 las dos revistas son muy importantes pero las que están en cuartil 1 son revistas que generalmente tienen mayor impacto y las que están en cuartil 4 no es que sean malas revistas pero generalmente tienen menos impacto que las otras revistas es decir vamos a encontrar revistas que están en un ranking alto porque están en el cuartil 1 es decir son revistas que tienen mayor impacto que por lo tanto sus autores quizás sean autores que han investigado más o tienen también mayor impacto generan más citas y los artículos también probablemente sean más interesantes entonces son varios aspectos que nosotros consideramos cuando evaluamos fuentes de información de revistas primero hay una evaluación por las revistas en sí evaluación que podemos hacer también por los autores o si esta revista pertenece en alguna de estas bases de datos referenciales tipo Scopus World Science también podemos evaluar la revista en base a estos indicadores como son el JCR y el SJR y otros indicadores y otra información que podemos encontrar en esas bases de datos por ejemplo cuando nosotros vemos la evaluación de una revista académica o científica y ustedes esta revista las encuentran de repente en base a datos como Scopus o World Science ustedes se van a dar cuenta que la misma interfaz de la revista es una interfaz bastante amigable que comunica bastante información acerca de la revista entonces eso es muy bueno si yo encuentro una revista que es ordenada en cuanto a su navegación en esta revista digital muestra información de contacto muestra información de los objetivos y alcance de esta revista una buena revista va a indicar el alcance temático va a indicar también la relación de editores o revisores o revisores por pares que examinan los manuscritos que se envían a esa revista una buena revista va a tener una política editorial va a tener recomendaciones o información sobre ética en investigación van a tener métricas de evaluación de la propia revista es decir si esta revista pertenece a Scopus o a World Science en que cuartel está etcétera entonces van a encontrar ustedes revistas que toda esa información está bien ordenada y bien explícita en su página web eso es también un criterio que nosotros podemos evaluar de las revistas van a encontrar otras revistas que tienen esta información desordenada que no muestran el alcance de forma precisa hablan generalidades respecto a la política editorial no muestran métricas de impacto o de repente muestran métricas alteradas es decir hay revistas que no son fuentes confiables de información porque son revistas también llamadas revistas predadoras o revistas depredadoras esas son revistas que buscan investigadores que publiquen ellas y hagan cierto pago para que puedan estar dentro de la revista y estas revistas generalmente no evalúan en una forma amplia o correcta los manuscritos que se envían a estas revistas es decir son revistas que lo que buscan es un beneficio económico hacen una evaluación de los artículos en forma bastante ligera y por lo tanto los artículos que llegan ahí no necesariamente son fuentes confiables de investigación entonces en general este es un tema que se ve más que nada con los investigadores cuando deciden dónde enviar un manuscrito pero hay revistas que son confiables y hay revistas de la llamada revista depredadoras entonces para no encontrar encontrarnos con este tipo de revistas uno debe revisar a la revista su página web debe estar la información bastante clara bastante ordenada en un lenguaje académico en un lenguaje bastante transparente estas revistas depredadoras por lo general te van a poner demasiada información en la página web desordenada y uno se puede dar cuenta de esas diferencias en general ustedes cuando encuentren un artículo en una revista examinen la página de la revista vean la información que tienen para que ustedes puedan darse cuenta si esta es una revista confiable o no siguiendo con la evaluación de la fuente de información en revistas académicas muy aparte de la revista nosotros podemos examinar los autores por ejemplo podemos buscar autores ya sea en website o en Scopus en este caso hemos buscado un autor en Scopus y ustedes pueden darse cuenta que nos muestra bastante información ordenada para que nosotros podamos analizar por ejemplo del autor que estamos poniendo de ejemplo nosotros podemos ver su producción este autor tiene 21 documentos publicados dentro de Scopus ha sido citado 243 veces entonces es un autor que es bastante citado eso es muy bueno nosotros podemos ver también los principales temas que le ha investigado eso lo muestra esta base de datos o sea no solamente registra las investigaciones de este autor dentro de revistas indexadas en Scopus sino que también nos indica sus principales temas o donde más ha contribuido temáticamente y vemos que hay ciertos temas que son más comunes para este autor eso es bueno porque también van a encontrar autores que publican en revistas que son indexadas en Scopus pero los temas son muy variados y muy amplios demasiados temas incluso hay que tener ustedes también cuidado no por lo que alguien publique muchos artículos es un autor referencial en una área temática o sea acá no tiene que ver la cantidad de publicaciones realmente más es que tanto ha contribuido un autor en ciertos temas porque uno no puede ser experto en todos los temas entonces uno tiene que ver en qué temas es experto un autor o ha incidido más sus investigaciones entonces Scopus si nos permite buscar por autor nos permite encontrar un poco los artículos que han sido publicados en revistas indexadas en Scopus la cantidad de citas hay un indicador que es el índice H por ejemplo este autor tiene un índice H9 bastante alto el índice H como vamos a ver es una evaluación que se hace generalmente a los autores aunque también puede hacerse a las revistas en que se quiere medir el impacto de este autor y este índice H pues se basa en una relación entre los documentos que ha publicado y la cita que ha recibido en base a eso se genera este indicador o índice H entonces si este autor tiene un índice H9 significa que en al menos nueve documentos que él ha publicado ha recibido por lo menos nueve citas esa es la interpretación del índice H si alguien tiene un índice H20 significa que en al menos veinte documentos que ha publicado este autor dentro de revistas en Scopus ha recibido al menos veinte citas entonces un poco si este número va creciendo se podría decir que este autor es un autor que genera más impacto evidentemente no es la única variable como les estoy mencionando podemos ver indicadores cuantitativos las citas el índice H la cantidad de documentos publicados etcétera hay una evaluación cualitativa que tiene que ver con los temas que más ha investigado donde él es más experto y ese análisis nos permite hacer en este caso por ejemplo Scopus entonces es bueno evaluar a los autores que nosotros vayamos encontrando en diversos tipos de fuentes para ver si son autores reconocidos autores que han investigado ciertos temas y eso es importante vamos a en este caso hemos puesto un ejemplo en Scopus y vamos a continuar con otro ejemplo este es otro ejemplo del mismo autor pero ahora en la base de datos WebObscience recuerden que ambas base de datos Scopus y WebObscience ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca virtual en este caso también me hace un reporte del autor vemos que ha publicado 13 artículos en revistas indexadas en WebObscience entre 1990 y 2020 veces citados 199 citas en total y en este caso para WebObscience tiene un índice H8 que también es elevado entonces y bueno y hay más información incluso que no hemos puesto en esta imagen que nos da esta base de datos entonces tanto en Scopus como en WebObscience yo puedo buscar al autor y en base a indicadores cuantitativos y cualitativos ver el impacto que generan estos autores entonces es otra forma de evaluar a los autores no es la única en Google Académico también hay forma de ver perfiles de autores tenemos también en Orsit opciones para ver perfiles de autores en general un autor debería tener un perfil elaborado y en ese perfil elaborado vamos a poder ver las publicaciones que he realizado sus principales temas de interés etcétera ¿no? Dentro de estas bases de datos de Scopus y WebObscience también nos permite este en base a un área temática poder medir quienes son los autores que más han contribuido en un tema ¿no? Por ejemplo en esta búsqueda realizada en Scopus sobre el tema COVID-19 nosotros tenemos un filtro para poder ver quiénes son los autores que más han contribuido en esta área temática ¿no? Y te presenta una tabla y te presenta una gráfica y con vínculos a los documentos que ha publicado ¿no? Estos autores o bueno conocer los autores que más han publicado sobre un tema es importante para nosotros elaborar una investigación o conocer los autores que más impacto o que tienen de repente más conocimiento o han producido más investigación sobre un tema ¿no? Esta información nosotros la podemos obtener tanto en Scopus como en WebObscience ¿no? En esta otra diapositiva lo que nosotros vemos es el conocido índice H y como les había dicho lo que vemos acá es la producción científica de un autor en base a los documentos que ha publicado y a las citas que ha recibido ¿no? en un periodo de tiempo en este caso la imagen es de Scopus y esto que viene estas bases de datos Scopus o WebObscience como ya lo habremos comentado en algún momento son bases de datos que más son bases de datos no tanto de contenidos y son bases de datos de resúmenes y citas es decir en esta base de datos las revistas que están incluidas y por lo tanto los artículos y los autores mantienen ciertas relaciones en base a las citas que reciben y en base a estas citas que reciben se generan indicadores indicadores que permiten evaluar la producción científica de un autor una revista una institución o a nivel temático ¿no? entonces acá vemos el índice H por ejemplo si alguien tiene índice H22 significa o se interpreta que al menos en 22 documentos ha recibido 22 citas ¿no? y bueno en este caso Scopus o WellScience te permite excluir por ejemplo las autocitas que son citas que tuvimos referencias de trabajos anteriores tuyos para que este índice H sea más representativo ¿no? y también puedes escoger o delimitar los periodos en que tú estás analizando este índice H este índice H sirve para evaluar a los autores principalmente pero también las revistas generan índice H en el Perú este en el caso de Cositex es un indicador que se toma en cuenta pero más este en el extranjero ¿no? para evaluar la producción académico-científica de un autor con respecto a los índices que les había comentado tanto Scopus como WebSigns basan su información en ciertos indicadores ¿no? estos indicadores lo que permiten es rankear a a las revistas o sea son rankings que se hacen a las revistas que están indexadas tanto en Scopus como WebSigns como son dos entidades distintas utilizan indicadores diferentes en el caso de WebSigns utilizan el factor de impacto el factor de impacto es un indicador que sirve para rankear o evaluar las revistas que están en este caso en WebSigns y acá vemos de que se obtiene este factor de impacto en base a qué cosa a los números de citas por ejemplo si queremos sacar el factor de impacto del 2021 vamos a tomar el número de citas que se han realizado en 2021 en artículos publicados en el 2020 y 2019 y eso se divide entre los números de documentos de artículos publicados en 2020 y 2019 en base a eso se genera este factor de impacto y este factor de impacto sirve para rankear a las revistas en áreas temáticas respectivas en el caso de Scopus utilizan un indicador el SJR este indicador es un poco distinto si bien también tomen en cuenta las citas y los documentos pero es un indicador de prestigio que utiliza un algoritmo muy similar al que utiliza Google para rankear sus páginas web y bueno la idea de este indicador es poder ordenar las revistas o rankearlas en base al prestigio que tienen y en base a ello las rankean entonces factor de impacto es algo que nosotros vemos en World Science específicamente en el Journal Citation Report y el SJR es un indicador que nosotros vemos en Scopus pero explícitamente podemos encontrarlo directamente en la página del Chimago y un arranque entonces esta es información más que nada referencial para ustedes lo importante de acá es que sepan de que hay revistas que están indexadas en Scopus y World Science para que una revista se indexe en Scopus y World Science tiene que pasar por un proceso de evaluación bastante riguroso en cuanto a su calidad en cuanto a su impacto y hay otras revistas que no están dentro de Scopus y World Science que no significa que sean revistas malas pero seguramente son revistas que están por ejemplo en Cielo están en Realic pero no están en estos dos índices macro a nivel mundial que es Scopus y World Science va a depender de nuestra temática a qué revista vamos a apuntar pero si encontramos que estas revistas están dentro de Scopus y World Science y dentro de esa revista nosotros seguramente vamos a evaluar en qué cuartil están las revistas y eso un poco nos va a indicar la confiabilidad de estas fuentes en esta diapositiva lo que estamos viendo es una búsqueda de revistas realizado en el Chimago Journal Ranking que es una página que utiliza información de Scopus para analizar o encontrar las revistas que están dentro de Scopus y por ejemplo en este caso hemos hecho un ejemplo hemos utilizado los filtros del tema educación latinoamérica y revistas y nos muestra información de Scopus con corte de 2021 de las principales revistas que cumplan con estos parámetros entonces tenemos revistas que están en cuartil 2 cuartil 3 que nos muestra en la diapositiva como les había dicho dentro de un área temática Scopus ranquea las revistas en base a cuartiles en base a este indicador SJR entonces hay revistas que están en cuartil 2 hay revistas que están en cuartil 3 y esta información nos permite analizar a las revistas acá tengo por ejemplo también los documentos que han publicado en los últimos años cada revista la cantidad de citas que ha recibido y incluso tengo información de a qué país pertenece la revista todas las revistas que tienen ese símbolo de una A abierta con un candadito que realmente es un candado no es una A son revistas de acceso abierto es decir son revistas que nosotros sentamos a la página de la revista vamos a poder encontrar todos los artículos a texto completo libre eso es importante entonces acá le estamos mostrando información en el Chimago y una ranking para la evaluación de revistas académicas o científicas ahora lo que le estamos presentando es lo mismo pero ahora realizando esta búsqueda de revistas en el caso de World Science específicamente en el Journal Citation Report que es también un índice que ustedes pueden encontrar en la biblioteca virtual nosotros conocemos búsquedas acá encontramos las revistas por ejemplo por áreas temáticas y tenemos el factor de impacto el factor de impacto que se utiliza en World Science y en este caso pues nos está listando las revistas de Cuartel 1 es decir las revistas que están en el primer 25% en esta área temática en base a este indicador entonces lo que hemos estado viendo en las últimas diapositivas es cómo encontrar revistas dentro de Scopus y World Science cómo analizar dentro de Scopus y World Science a las revistas a los autores y a las incluso también a las instituciones y podemos también encontrar información de la revista en qué cuartel se encuentra la revista en qué áreas temáticas destaca la revista etcétera entonces esta es información bastante importante van a haber revistas que ustedes no la van a encontrar en Scopus World Science no significa que sean revistas malas pero ahí sí tenemos que analizar o verificar otros criterios para ese tipo de fuentes gracias por haber llegado hasta esta parte de la sesión a modo de resumen te recomendamos tomar en cuenta los siguientes puntos en esta tercera etapa de la estrategia de búsqueda evolución es importante reexaminar los resultados evaluando la cantidad recuperada pero principalmente conocer si son pertinentes para satisfacer mi necesidad de información también es necesario verificar si las fuentes encontradas son fiables en cuanto a su contenido podemos distinguir de varios tipos en la presente sesión hemos examinado fuentes tradicionales y fuentes de revistas académicas científicas cada tipo de fuente tiene sus criterios básicos para determinar su confiabilidad que se hagan con su contenido en la presente de fuente de fuente de fuente de fuente Gracias.